Suba, suba Y que viva las cumpleaños Y que viva el día de las madridas Le pichó el doubt, pero no grita nada Si mata que la verdad de es amar Que la verdad de así Con mi cuñal de allí así Con mi cuñal de la suero Tán chanitas, míticos, así Tán chanitas, míticos, sí somebody, míticos, sí A mi larga muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los invitados Los que toman San Amado son paracaridistas Gracias, un feliz día a todas las madrecitas de acá de Ginovi En especial para familia Ariadna Mil gracias a todos, cada uno de ustedes Y en especial a las cumpleañeras ¡Que viva las cumpleañeras! Y el aplauso fuerte para Manuelito, el cantor Gagnari Fuertes los aplausos Mil gracias por esa empresa que ha sido preparada para ustedes Y así vamos a degustar de la exquisita merienda El caminito que ha sido preparado para todos ustedes Para quienes nos acompañan Y esta noche, muchas gracias a todos ustedes Vamos a degustar de una exquisita merienda Para todos ustedes Así que buen provecho Luego retornamos con una sorpresa más Que tenemos preparado para ustedes Así que buen provecho para todos y cada uno de ustedes Capriela, quítate para que se siente al ladito de Mante, Mante Marito Mante Marito Acá, por el lado de Mante Marito Al medio, al medio Póngale al medio Póngale al medio Póngale al medio Al medio, al medio Acá, venga por acá Mante Marito, camine Capriela Gracias, Maduelito Gracias, qué lindo Ay, él es flaquito Eso, él da nomás ¡Bravo! 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 ¡Oye! ¡Bravo! ¡Dame, aquí está! ¡Póngale al medio ¡Póngale al medio! ¡Póngale al medio! ¡Póngale al medio! ¡Bravo! 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 El santo que estoy metiendo ¡Es el marco como mi vida! ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Siempre con usted ¡Para sufrir! ¡Para sufrir! ¡Para sufrir! ¡Para sufrir! ¡Whit's el marco! mi gancho, sencilla como es ella, y sus trojitos que bajan, o no hay un dolor en la estrella. Yo le digo adiós de santo, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi gancho, como es tan mítica si quiera. Yo le digo adiós de santo, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi gancho, como es tan mítica si quiera. Si alguna vez madresita, ¿qué me vas a decir? Si no me va a decir que ella, no me diga si no me diga, no me diga, no me diga, no me diga, no me diga. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, que se mantiene en la barba de dignidad peregrina. Si alguna vez me alcanza, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi gancho, como es tan mítica si quiera. Yo le digo adiós de santo, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi gancho, como es tan mítica si quiera. ¡Feliz día, mamita María! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva las cumpleaños! ¡Nos escucha! ¡Viva las cumpleaños! El aplauso fuerte, por favor Quiero que se escuche un fuerte y caloroso aplauso para las cumpleaños De esta noche, muchas gracias a ustedes Mi queridos amigos de la madre de músicos Luis Mauta, en Canadá Quienes nos acompañan en el transcurso de toda esta noche Muchas gracias a ustedes Bueno, vamos a ver entonces Con qué avanzamos por ahí Vamos a ver si se alisa la banda de músicos O les preparamos un fondito musical Mientras se alejamos Más allá de 10 años ¡ 150 años! Y un support Más allá de 10 años ¡Coiringa! Más allá de la voz Más allá de 11 años Más allá de 8 años ¡Gracias! ¡Más videos sonóos, resplénanos, cons morgenos! ¡Gracias con el corazón! Para si vamos a saltar a que vamos a saltar Música Música Méndex Navanita de Baza la Baza. Comenta la moja el lino al río solo laido. La reina vamos allá. Y vamos en realidad, todo bien. Parque gallado. Freud. rotou lavandos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!